Hola amigos, ¿qué tal? Soy Flipi. Hoy voy a volar en el vuelo más sostenible del mundo. Va a ser increíble. Voy a participar en el The Aviation Challenge con la gente de Aero Europa. A ver, vamos a ser sostenibles desde el minuto uno. Así que por eso he decidido volver a sacar mi bici. Vamos a ver si me acuerdo de cómo montar. Vamos allá, al desafío The Aviation Challenge. ¡Si quiero! Bueno, pues ya estamos aquí, en la terminal de Aero Europa. Y ahora vamos a ver, vamos a conocer, mejor dicho, a la gente que hace posible este Challenge. Y sobre todo, que va a hacer posible que lo ganemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres Andrea Escamilla, ¿no? Sí. ¿Qué hace especial este vuelo? Pues las aerolíneas de Sky Team competimos por operar nuestro vuelo más sostenible posible. ¿Santo Domingo? Por ahí, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, este vuelo no solo es sostenible, también es humanitario. Llevamos aquí 80 kilos de ayuda a Santo Domingo. Que bueno, si me contamos a mí, 145. ¡Hola! Me gustaría que me contaras cuál es la relación entre Aero Europa y la Fundación La Mática. Muy fácil, somos todos trabajadores de la compañía Aero Europa, los que dirigimos la ONG. ¿Y en qué consiste? Es una escuela que hemos construido en Boca Chica, en un barrio muy marginal, para 90 niños, de los 3 a los 6 años, en la que impartimos, además de educación Montessori, educación en valores, que lo necesita mucho la sociedad. ¿Cómo recicláis en la Aero Europa? Pues mira, tenemos estos trolis, que son los trolis waste. En un compartimento es el de envases, le ponemos una bolsita que es para orgánico. Y luego aparte, reciclamos, o sea, segregamos el papel y también el cristal. Y luego tenemos material sostenible. En tu vista, por ejemplo, las margecitas, todos envases han cambiado por completo. Pues totalmente, sí, todo. Todo es bien agradable, todo es sostenible, no solo en el vuelo de hoy, sino siempre, a partir de ahora, siempre es así, los vasos, todo es reciclable. ¿Qué hace este avión tan especial? Pues lo hace tan especial que tiene tres cosas que hacen mejor. Una, el peso, que el avión es de fibra de carbono, pesa menos, pues taxa menos. Otro, los motores que son de última generación, de la marca Rolls Royce, que reduce un 20% el consumo de combustible y además un 60% de la huella acústica. Y la tercera es que tiene un sistema eléctrico para presurizar la cabina que no sangra potencia los motores. Al no sangrar potencia los motores, pues hace que gaste bastante mejor. Eso, a nivel de un año, es muchísima huella de carbono que dejamos de emitir. Bueno, ay, perdona, que tengo que hablar por allá. ¿Y qué tal? Oye, lo ponieron a Carlos, Susana, bueno, y a todo el equipo de Aero Europa, que va a ser una pasada poder volar ahí con vosotros. Y sobre todo, además, en el avión más moderno y económico del mundo. Quiero que sepáis que es un raro, que es más basado el vuelo en el que estáis participando hoy. Y, además, en el Challenge Sky Team, para ver cuál es el vuelo más sostenible de ti. Imaginaros la suerte que tenemos de, justo este día, con la cantidad de vuelos que salen por el mundo, estamos en uno que está compitiendo por ser el vuelo más ecológico y sostenible de todos. Nos vemos pronto y, sobre todo, nos vemos pronto, pero de una manera sostenible. Gracias. Muchas gracias. Ya está Santo Domingo, el red ha terminado, además, con éxito. Y, nada, solamente decir que en Aero Europa siguen trabajando para reducir su impacto medioambiental. Muchas gracias a todos por crear un futuro más sostenible. Gracias, es por allí. Vale.